Buenos días, Julio, que nos ha pedido a buscar antes de la palabra, señor Presidente. Llegamos bien. Buenos días. Antes que nada, llegamos. Está bien, muchas gracias. Voy por la calle. Muchas gracias, Julio. Señor, doctor, por favor. Buenos días. Vamos a dar la bienvenida a la instalación del club, que es la que nos honra con su presencia. Y solamente quiero que se sientan como en su casa y que sepan que la instalación del club de la nación está a disposición de la Federación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y bueno, como para darle la bienvenida a todos y también hacer la apertura oficial de esta reunión, como decía, 120, que seguramente tiene un caro sentimiento a la Liga Santo-Comeña, que en estos días va a cumplir 93 años de vida. Gracias, señor Presidente, el señor Presidente Municipal de Santo-Comeña, el señor Víctor Miró. Sí, bueno, buenos días al Presidente de la Federación, al amigo Corraini, bueno, obviamente a la autoridad de la Liga Santo-Comeña, también al Presidente de este club, que hoy gentilmente ha seguido para esta reunión. Darles la bienvenida a todos los presidentes de Liga de Corrientes, a algunos los conozco, a otros no. Como bien decía, también, bueno, darle la bienvenida a algunos integrantes de la Liga Santo-Comeña-Curvo, que hoy están presentes, también del Departamento del Fútbol de Martí, a los medios de comunicación, obviamente que es importante también difundir lo que hacen ustedes. Y, como decía el amigo Presidente, la verdad que para mí, como persona, es una satisfacción compartirlo hoy con ustedes, porque tuve la suerte de compartir hace unos años, hace aproximadamente 10 años, como miembro de la Federación, como Presidente de la Liga Santo-Comeña de Fútbol, y a partir de ahí también a conocerle a algunos de ustedes, como acá al amigo Escotorín, Luis Escotorín, que vuelve a Corradín, y a otros que también hemos compartido este trabajo que hacen ustedes hoy. Sabemos lo que hacen, de viajar tantos kilómetros, de muchas veces de poner plata en su bolsillo para defender los intereses de sus clubes, de sus vidas, y por eso para nosotros es una satisfacción. Cuando el Presidente de la Liga nos comentaba la idea de hacer esta reunión en el mes de nuestro aniversario de la refundación, le dijimos que estábamos a disposición, que queríamos que se haga esta reunión, porque obviamente este mes es importante para los andotomeños, porque se cumplen 163 años en la refundación, y es un mes de muchos festejos para nosotros. Y la Liga también, Santo-Comeña obviamente es como una de las ligas más antiguas de la provincia, también con todo lo que significa el trabajo, la contención para los chicos, obviamente que esto lo saben ustedes porque lo hacen día a día, así que para mí realmente es una satisfacción volver a encontrarme con algunos viejos amigos, no por la edad, sino por los años que nos conocemos, y obviamente sabemos el trabajo que vienen haciendo a lo largo y a lo largo y a lo largo de la provincia, obviamente que ha crecido mucho el trabajo de la Federación, estas responsabilidades, si uno compara cuando nosotros estábamos, por ahí nos hacían tantos torneos, evidentemente ese esfuerzo y ese apoyo también del gobierno provincial, evidentemente está en buenas manos, vemos que la Federación año a año va creciendo en actividades, así que eso hace bien me parece al deporte. Y obviamente tener el respaldo del gobierno provincial, y por qué no en su municipio, solamente en los gobiernos municipales, también a ustedes le deben sentir ese respaldo, les sirve para poder generar mayor actividad en cada uno de sus ligas. Así que yo obviamente quería entregarle un presente al presidente de la Federación, y ahora en el horario del almuerzo seguramente nos vamos a estar entregando a cada uno de ustedes un presente para que también lleven y conozcan nuestra ciudad, y obviamente siempre van a tener las puertas abiertas porque no solamente como conocemos el trabajo que hacen ustedes, sino como desde la función pública entendemos que el deporte es la mejor forma no solamente de contener a los chicos, sino también de formar a los chicos, sino también de evitar por ahí que se vayan para otros lados, cuando vemos tantas cosas hoy por el tema, por ahí del alcohol, de la droga, y esas cuestiones que realmente hacen daño a nuestros chicos, y que obviamente el trabajo de ustedes es muy importante. Así que, amigos presidentes, desean ver la feliz estadía en Santo Tomé, como decía en la resolución, y quería entregarle un presente, y que seguramente esto lo vamos a estar entregando a cada uno de ustedes hoy, y seguramente vamos a compartir con ustedes el lenguaje luego de la jornada. Muchas gracias. Aplausos 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 Nosotros determinedimos que vamos a entregar también una revista, que es la que mensualmente hace la Federación Valentina, que es laưngabilidad correspondiente a la voz de los secretarios. Esta es la última que tenemos. Estos son banderines de la Federación Valentina que tenemos, una activa también para que siempre tenga presidencias en esta federación. Muchas gracias. Así que, evidentemente no ponemos mucho, porque esta revista tiene la otra. ¿Tiene cuanta revista? ¿Qué hay? ¿Se debe estar abajo? Bueno, gracias. Y luego, por favor. Yo le he entregado a mí la doctora de la Vida. Es una revista de la federación de todos los que mensualmente venimos realizando. Mandería en la cárcel de nuestra federación. Secretario Obrero, también le vamos a hacer entrega a esto. Tengo el decoratorio de la federación. Muchas gracias por recibirnos. Víctor, muchas gracias. Realmente por estar con nosotros. Realmente es un gusto. Le dejamos los acercos y nos vemos en el día. Como luego, con muchos otros. Nos vamos a esperar. Vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Víctor. Voy a llamarlo. Tepo, voy a llamarlo. Muchas gracias.